Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. River y Boca se juegan el orgullo y el bolsillo. Real Madrid renueva con Adidas por 10 años y más de un billón de euros. Lanzan Champions League de eSports. Beckham está cerca de conseguir terreno para estadio del Inter de Miami. Bayern Múnich lanza tienda online para Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. El encontronazo entre River y Boca en la final de la Copa Libertadores, además de otorgarnos uno de los mejores duelos en la historia del fútbol latinoamericano y mundial, representa para los equipos involucrados la jugosa posibilidad de llenar sus bolsillos con los premios que se otorgan al avanzar en las distintas fases de la competición. El ganar la final representaría para alguno de estos dos equipos argentinos una ganancia de 6 millones de dólares, que se sumarían a los 7 millones 850 mil dólares que ya han recaudado al ir avanzando en las fases de la edición 2018 del torneo de clubes más importante del continente. Esto daría como resultado para el campeón una recaudación tan solo en premios de 13 millones 850 mil dólares, cantidad a la que habría que sumarle las ganancias por patrocinios y las taquillas vendidas a lo largo del torneo, rubro en el que el River tiene cierta ventaja sobre el Boca Juniors, esto debido a dos factores. Uno es la capacidad del Estadio Monumental, al que le caben más de 66 mil hinchas, superando en más de 14 mil asientos a la mítica bombonera. El otro motivo fue el alza de precio que los de River impusieron a sus entradas en las fases previas a esta gran final. En las últimas dos series, Boca recaudó un millón 150 mil dólares, mientras que River quedó muy cercano a los dos millones. Sin duda, en estos tiempos ganar finales ya no solo llena vitrinas, también cuentas bancarias. El gigante de Europa llegó a un acuerdo para renovar su relación con la marca Adidas, al firmar un contrato de 1.1 billón de euros que los ligará de 2020 a 2030, de acuerdo al diario español Marca. Este trato representa un récord por la suma de dinero que la empresa alemana estará desembolsando anualmente, misma que supera por más del doble a los 52 millones de euros anuales que paga dentro del contrato que los une a los merengues actualmente. Por si fuera poco, esta estratosférica cantidad se trata de un mínimo garantizado, pues podría crecer hasta los 150 millones de euros anuales, dependiendo de la mercadotecnia, y por supuesto, irá de la mano con los resultados deportivos que los de la Casa Blanca obtengan la próxima década. Este contrato convierte al Real Madrid en el equipo con mayores ganancias por patrocinio de vestimenta, sobrepasando los 83 millones anuales que recibe el Barcelona de la marca Nike y colocándose como el equipo mejor pagado dentro de los patrocinios de Adidas en el mundo, arriba de los 85 millones de euros que los alemanes le pagan al Manchester United. Por lo pronto, la máxima preocupación de los merengues sigue siendo salir del bache deportivo, en el que se metieron tras la salida de su entrenador Zinedine Zidane y el astro portugués Cristiano Ronaldo. ¿Podrán seguir haciendo crecer exponencialmente su valor de marca la próxima década? Las noches mágicas de la UEFA Champions League ya no serán exclusivas de los estadios, las gradas y el olor a pasto natural, pues a partir de este momento podrán ser disfrutadas también desde el mundo digital, específicamente desde los videojuegos. Y es que los eSports, esta creciente industria de la competencia dentro de los juegos de video a nivel global, formarán ahora parte de la Copa de Campeones de Europa, gracias al acuerdo firmado entre la UEFA y la empresa de desarrollo de videojuegos EA Sports, para traer a partir de 2019 la eUEFA Champions League. Llevándose a cabo en consolas de PlayStation, el torneo formará parte de la serie global de juego FIFA 19 y tendrá una bolsa de premios de 280 mil dólares, de los cuales 100 mil serán entregados a quien resulte campeón. Para calificar, gamers de todo el mundo competirán en una serie de enfrentamientos online, que arrojará a los mejores 64 jugadores que participarán en un evento de calificación en vivo. La parte final del evento enfrentará a los mejores 8 el 31 de mayo en Madrid, un día antes de que se juegue la final de la UEFA Champions League 2019. Así que, para aquellos que dejaron el sueño de ser futbolistas por problemas con sus rodillas, nunca es tarde para alcanzar la gloria de ganar una Champions League, aunque sea detrás de un control de videojuegos. El Inter de Miami, nuevo miembro de la MLS y propiedad del exastro David Beckham, ha superado un paso más para conseguir la aprobación para la construcción de su complejo deportivo, después del triunfo en un referéndum realizado entre los comisionados de la ciudad, donde cerca del 60% votaron a favor para convertir el Melris Country Club, propiedad de la ciudad, en la casa de esta nueva franquicia de fútbol de Miami. Los planes de transformación de la propiedad, localizada enseguida del Aeropuerto Internacional de Miami, están presupuestados en un millón de euros e incluyen un estadio con capacidad para 25.000 espectadores, un hotel con 750 habitaciones, 23 acres de campo de fútbol para el municipio, además de un parque público. Y aunque se dio el primer paso para hacerse del terreno donde se construiría su nueva casa, la lucha no ha terminado para David Beckham y sus socios, pues aún requieren de la aprobación de cuatro de los cinco comisionados de Miami para poder utilizar el terreno propiedad del municipio. Pese a todo, el comisionado de la MLS, Dan Garber, describió esta votación como un día histórico para el deporte en Estados Unidos y un escalón más en su camino para convertirse en un país futbolero. ¿Lograrán David Beckham y su equipo triunfar en este partido fuera de las canchas, previo a su estreno dentro de la MLS en 2020? Seguramente pronto lo sabremos. No solo ha ganado la Bundesliga las últimas seis veces y la Champions League en 2013, la presente década, ha sido para el Bayern Munich un tiempo de globalización, donde han buscado extender su afición por toda Europa y hacerse de nuevos nichos como lo es Latinoamérica. Desde el trabajo de redes sociales con cuentas dedicadas al público de habla hispana, los bávaros han encontrado en el continente americano un crecimiento notorio en su número de seguidores. Tras haber abierto una oficina en Nueva York en 2014 y con este mismo enfoque de globalización, el club ha abierto una tienda online en idioma español, misma que pondrá al alcance del público latino más de 1.200 productos que van desde playeras de juego hasta accesorios de decoración. El cinco veces campeón de la UEFA Champions League tiene ya club de fans oficiales en 14 países a lo largo de América Latina, sumados a los más de 11 millones de seguidores de redes sociales que poseen en la región. La mayor parte de la afición latina hacia el club bávaro se concentra en países como México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica, entre otros. Acciones como esta seguramente seguirán poniendo en el ojo latino al Bayern Múnich, que se une al Real Madrid y al Barcelona como los equipos europeos preferidos por los aficionados de este continente. ¿Será que en alguna de esas le dan oportunidad a algún mexicano de ser su estandarte latino en la cancha? Gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Miguel Ramos y nos escuchamos en una próxima edición. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.